que lo que es que lo que es mi gente estamos activos aquí hoy martes una vez más en talento sin sonido radio estamos activos un saludo para mi hermano andy diez un placer a ver dime a ver cómo tú estás cómo la pasaste este fin de semana todo bien gracias a dios tomaste un traguito social social bollota e hiciste el amor no lo he hecho el amor de los días el amor de pronto ya también un saludo para mi hermano enfoque urbano activo activo de lo que es tranquilo muchachos no vamos a abundar mucho hay un tema que está en la palestra pública ahora mismo y hay que darle fuerte de eso se trata de chimbala el pequeñito que teníamos tiempo sin escuchar a chimbala se en un chisme metidos la última controversia fue cuando él según estaba pegando los cuernos a su esposa con hoy en día el chisme la controversia es con el cual hombre de millones roche r 75 millones tu enfoque urbano que siempre está activo con eso de la controversia te gusta eso el foco en chismosa orientando un poco que lo que está pasando con chimbala y con roche rd con la cámara el lado son tuyas ahora parece como que hay un tema en el aire hay un tema que parece que no saben cómo tirarlo y sucede el caso que ahora se están diciendo de todo chimbala y roche rd tú no viste un like pero yo quiero saber por qué que viene esa tirada ellos tienen un tema junto para al parecer con otra persona y no lo ha lanzado hay un proyecto junto si hay un no lo ha lanzado por equi indiferencia si tú sabes que eso te ha hecho tigreo últimamente va a tirar un tema tienen que que saca una quiquiña una vaina porque ahora mismo se está viviendo aunque no sea así pero ya nosotros tenemos con era lo que tú dijiste para tirar un tema tienen que tirar una quiquiña algo así para poder tirar el tema ahora a quien le creemos bueno es el para ya lo hable a ver esa me cúsame ya lo altita urbano de aquí de red de verdad no tiene acotumbrado así que cualquier cualquier altita para lanzar un tema tiene que buscar una controversia aunque no sea así entiende porque ellos no sonaban de que con un chime así profundo yodó ese chipeo era era indirecto entonces esto se ha convertido ante en vez de un movimiento urbano una telenovela urbana bueno a veces logro entender porque enfoque que está siempre activo tú crees que chimbala y roche van a sacar un tema no ellos tienen al parecer un proyecto con otra una tercera persona no ha salido por indiferencia de roche y chimbala cuáles es como que roche y le quiere pisar el cable no sabemos cuál es la tercera persona anuel no sabemos cuál es la tercera persona el tema no ha salido parece que ellos tienen indiferencia porque recuerda que el señor roche y tú sabes que no quiere saber mucho de el alfa entonces chimbala le da respeto a al alfa que él no puede venir con esa frecura está faltando el respeto al que está haciendo el trabajo para que ellos siguen escalando en aguas extranjeras entonces yo veo eso muy mal chimbala en el live le dijo a roche y que él no tiene cuarto nada que vamos a comprar más para contar si él tiene más que el que se retira del movimiento chimbala se retira del movimiento que es más bulto que otras cosas que dinero tiene ello de verdad claro porque cuando cuando roche y pensaba pegar un tema ya chimbala cerrado está viendo millones si no en bala tiene mucho tiempo y colaboró contigo eso chimbala tiene mucho tiempo se pudiera decir que desde el 2012 por ahí verdad a ver él se paga en el 2012 pero llevaba el dinero piensa pero llevaba el dinero ya el 2015 la primera pegada es difícil que vean y que mucho dinero se llevan chelitos y si ya cuando pasa como otro plano como que pasan ya a la experiencia ya conocen el negocio que comienza a ver dinero si no se miren al mismo bullying 47 de todos los problemas que tuvo hasta el demanda y todo y mira ahora hoy en día que la experiencia de chimbala tú sabes que de una vez se fue para gira o sea de gira para una baja después del tema con los pies tuvo una baja fuerte lo que pasa que cuando quien bala retornó con otro flow ya ya eso fue un color si otro color es un bun ya que nunca le ha bajado tú entiendes y tiene un público muy amplio mira chimbala suena muchísimo allá en cuba recientemente tenemos a un artista cubano porque él no hace bulto ni nada entiende por eso es tan fuerte esta controversia por eso las personas le ponen tanto asunto porque es algo muy extraño de verde que a chimbala en controversia pero que el guay se pasa también chimbala le estuvo diciendo el guay que deje de estar fumando tanto que eso le está haciendo daño cuando se fumó un tabaco de una vez le quiere dar para gente para mencionar gente así mismo entonces yo entiendo que ellos deben aclarar esos puntos también se mencionó el tema de anuel doble a que chimbala estaban como un testeo lo mandaron a buscar se abrazó con el guay demasiado celoso claro se llenó de odio por eso fue la entonces en un en vivo el guay dijo como que puso un huevo si anuel dejó de seguir entonces ahí anuel dejó de seguirlo y por eso ha venido toda la controversia hoy no porque él dice que se les a fue el nombre que él no quiso decir anuel sino yomel porque él escuchó el verso con chimbala que quemó a yailín en el verso entiende eso fue lo que sucedió ahí él dice que se confundió con el nombre bueno eso estaba muy fuerte yo entiendo que ellos deben arreglarse es inconveniente y si tiene un tema junto junto a otra persona debe ser un palo que debe ser algo que se va entonces el tema que va a salir ahora de donde sale chimbala sale yomel meloso sale cali 8 que más dova montana dova montana también ahí fue que le tiraron su fuetazo yomel meloso le tiró un fuetazo a yailín y por y de eso fue que habló roche entonces exactamente sí porque parece que él escuchó el verso entiende que que yo me la quemó fea entiende la quemada fea nada fea como dice el huime no respeta amistad porque yailín y yomel meloso creo yo que se llevan muy bien siempre he visto una como una cercanía entre ellos yo lo que entiendo que los muchachos aquí deben como respetar un poquito más dígase roche y respeta mucho debe respetar más al alfa porque el alfa que está dando los pasos realmente para llegar a otras aguas abriendo las puertas y abriendo las puertas que lo que se enfoca en tirar que tú sabes que no le va a tirar bajito él tiene que tirar de arriba bueno por eso fue que chimbalas lo comió en vivo que quien le dice tú no sale con nosotros tú no sale con nosotros hablando disparate con el millonario habla de dinero se habla de dinero tú tienes habla con nosotros estamos todavía 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 tú estás y le dijo que está fumando wii que te está poniendo loco y ya te sale nada para hablar con la gente hay mi madre nada montó pila y los desafíos señores vamos vamos a continuar entonces síganos en youtube suscríbanse talento sin sonidos estamos también en instagram como talento sin sonido y talento sin sonido radio sigan a enfoque urbano rayita bajo rd también hay yo no rayita bajo 0 6 así mismo es 10 music con números andy 10 music bueno yo te sabe continuamos esto es talento sin sonido